La primera gente que dejó el África logró llegar a Australia hace unos 50.000 años. Pero, ¿qué hay del resto del mundo? ¿Cuál fue su viaje? Este refrigerador contiene muestras de sangre de poblaciones diseminadas por el globo. Chinos, rusos, americanos nativos, europeos, indios, todos están representados aquí y comparten una sola cosa en común. Es un marcador heredado de un solo hombre. Descubriremos que este grupo fue el segundo en salir del África y tomaron una ruta diferente. Hacia Medio Oriente. Medio Oriente hace unos 45.000 años. Campamento base en nuestro ascenso del globo. Tiene sentido. Es una obvia ruta continental fuera del África. Pero, ¿por qué tomarla? El momento en que nuestros ancestros dejaron África era a mitad de una era glacial. Ahora, eso no significa que hubiese mucho hielo en África. De hecho, estaba apenas unos grados más frío en los trópicos y tal vez era mucho más agradable. No es que estuvieran sufriendo el frío. Lo que estaban sufriendo era la sequía. Lo que hace esto es empujar a todos los animales y sus depredadores hacia el Sahara, hacia el norte de África y, por ende, hacia Medio Oriente. Y desde aquí estuvieron listos para lanzarse hacia el resto del mundo. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Los marcadores genéticos muestran que una rama del Medio Oriente se abrió camino rápidamente hacia la India. Este pequeño grupo, viajando por la India desde el norte, tuvo tanto éxito que sus números rápidamente se multiplicaron. Pronto borraron casi todos los rastros de la previa migración costera. Una segunda ola se dirigió a China. Aquí, limitados por mar y montañas, quedaron aislados, desarrollando una apariencia distintiva. También se convertirían en la nación más grande de la Tierra. Pero la genética revela aún más. Parece que el este de Asia fue colonizado por dos olas migratorias, una con destino norte y la otra yendo hacia el sur de estos macizos montañosos, como un movimiento genético de pinzas aún visible en la sangre de la gente. Se trató de empresas gigantescas. En un virtual abrir y cerrar de ojos, la humanidad llegó hasta la India y la China. En comparación, es apenas un salto corto hasta Europa. Se podría esperar que los humanos también se establecieran allí. Pero no lo hicieron. Mientras los humanos estaban poblando Asia, en Europa no estaban por ninguna parte. Siempre tuve un interés particular por esta parte del mundo. La historia se pone un poco más personal aquí. Porque si bien soy americano, mis ancestros originalmente vinieron del norte de Europa. Pero, ¿qué tan atrás podemos rastrear este parentesco y quiénes fueron los primeros europeos? La arqueología nos dice que les tomó 10.000 años llegar hasta aquí, desde Medio Oriente. Me pregunto por qué. Resulta que la respuesta yace bajo tierra. Esto es Peshmer, un enorme sistema de cavernas y túneles subterráneos al sur de Francia. Y hogar de una impactante serie de valiosas obras de arte. Los artistas fueron mis propios antiguos ancestros, los primeros europeos, también conocidos como el agente de Cro-Magnon. ¿Podrían estas pinturas ser pistas de su viaje hasta aquí? Si alguien puede ayudarme a resolverlo es el arqueólogo Michel Leblanchet. Él realizó un estudio vitalicio de estos pintores prehistóricos. Explicó que estos antiguos europeos fueron los primeros cavernícolas con una beta artística. Esta es la primera vez que el hombre dibujó en una caverna, con bellos dibujos de animales, la primera vez. ¿Por qué crees que comenzó en ese momento? ¿Por qué? Gran pregunta. Creo que en esa época el Cro-Magnon estaba llegando. Era un recién llegado. Llegó a esta área y encontró y descubrió la caverna al principio. Y la caverna se convirtió en una especie de santuario. Pero si los europeos eran recién llegados, ¿de dónde vinieron? Las pinturas eran como postales de un mundo antiguo, de un viaje. Michel explicó que estas postales pintadas describían un viaje. Un viaje a través de la era glacial. Mamuts, bisontes, caballos salvajes, íbices, todos vagaban por la tierra congelada. Pero el Medio Oriente no estaba congelado. ¿Dónde estuvieron? De dondequiera que vinieron, se endurecieron en el camino. Pero realmente no podía creer lo próximo que me mostró. ¿Qué es eso? Arañazos de osos. Los osos estaban pasando el invierno en la caverna, hibernando. Pueden ver que tenían grandes garras. Había osos viviendo aquí. Esta gente debió ser temeraria. Sí, era peligroso visitar esta caverna. Pienso que esta gente era tan increíblemente inventora, del mismo modo que lo somos hoy, que podía fabricar lo que hiciera falta, casas, ropa, muy rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos geológico. Del mismo modo, la vida debió ser bastante brutal. ¿Has visto el dibujo en el cielo raso? ¿Cómo sería la vida del hombre que trazó estas figuras? Era un cazador. De hecho, el término asesino premeditado me viene a la mente. Este hombre tenía la fuerza, velocidad y astucia para cazar a los mamuts gigantes de sus pinturas. Michelle me muestra lo enorme que debió ser este hombre para alcanzar el cielo raso. Puedes ver el dorso del mamut aquí, la cabeza, el tronco, la pata delantera, el estómago, pero el cuarto trasero falta porque está demasiado lejos de la roca. Entonces estaba subido a esta roca y estirado. Sí, sí. Es bastante distancia, ¿verdad? Es cierto. De hecho, este hombre era muy alto. Medía más de un metro ochenta, más de un metro ochenta de altura. Más alto que el francés promedio de la actualidad. ¿Por qué? Richard Klein. Los cromañones llegaron aquí con proporciones corporales africanas realmente adaptadas a condiciones mucho más cálidas. Cuando llegaron a Europa, era interesante que sus proporciones físicas se parecieran más al África tropical. Son largos y algo huesudos. Y eso me dice que sufrieron una adaptación cultural, la vestimenta y la vivienda, que eran las cosas principales que les permitieron adaptarse a climas muy fríos. Pero dejando a un lado la vestimenta y la vivienda, la antropóloga Nina Jablonsky cree que el cromañón se adaptó de maneras físicas que sugerían una vida más fría y oscura. Uno de los mayores desafíos para reconstruir la ancestralidad de los humanos es ponernos a nosotros mismos en el tiempo antes de que los humanos comenzaran a migrar por todo el mundo. Dado que la gente que vive en África ecuatorial está viviendo en un medio cálido, la piel debió ser capaz de transpirar muy eficientemente para que se mantuvieran frescos. Y también porque la piel estaba desnuda y por ende proclive a daños por la radiación ultravioleta. Y entonces la piel de nuestros ancestros era oscura, llena de la pantalla solar natural, la melanina. La luz solar produce vitamina D, vital para los huesos sanos. En el momento en que mis ancestros se aventuraron a Europa por primera vez hace unos 35.000 años, su piel se estaba empalideciendo para absorber más luz. Pues la gente como los cromañones que están viviendo en Europa Central tenían que aumentar su despigmentación y volverse realmente bastante pálidos. La era glacial iba a aislar a estos primeros europeos eliminando cualquier contacto con el resto del mundo. En aislamiento desarrollaron rasgos distintivos. El color de su cabello cambió, la forma de su nariz cambió, hasta su estatura. Hoy, gente con ancestros europeos como yo y estos jugadores franceses de bochas lucen bastante diferentes de nuestros parientes lejanos. Pero, ¿por qué les tomó tanto tiempo a nuestros ancestros llegar aquí? Cualquiera fuese el viaje que hicieron, está claro que desarrollaron nuevas habilidades de supervivencia en el camino. Entonces, ¿por qué les tomó a mis ancestros 10.000 años llegar a Europa desde Oriente Medio? ¿Y por qué cambiaron tanto? La teoría aceptada era que se abrieron camino alrededor del Mediterráneo y atravesando Turquía. Entonces, nuestra investigación produjo un desvío en los trabajos. Hasta hace poco tiempo no teníamos razón para dudar de que los primeros europeos siguieron una ruta directa fuera de Medio Oriente. Por casualidad descubrimos evidencia de que vinieron de otro lugar completamente distinto. Resulta que, cuando salieron de Medio Oriente, mis ancestros europeos sufrieron un duro y esforzado desvío. Voy a recoger su rastro genético en una tierra lejana que comienza mucho después de que estas vías terminan. A medida que el muestreo de las poblaciones mundiales aumentaba, me enfrenté a uno de los puntos genéticos ciegos del mundo. Desde mi niñez estuve fascinado por personajes de la ruta de la seda. Mercaderes y viajeros como Marco Polo y conquistadores como Gengis Khan. Viajé a las ex repúblicas soviéticas del Asia Central, partes poco conocidas del mundo para tomar muestras de la sangre de sus descendientes. Estamos en Bishkek, la capital de la ex república soviética de Kirguistán. Estuve aquí por primera vez en 1996 y realmente sentías que estabas llegando a un lugar muy remoto. En algunos de los pueblos que visité en Kirguistán, éramos los primeros extranjeros que veían desde 200 o 300 años, tal vez. Cuando llegué aquí por primera vez, era terreno virgen jamás visitado por ningún otro científico occidental antes que yo. Durante casi un siglo, permaneció detrás de la cortina de hierro. Aún hoy, es una de las partes más remotas del mundo. En esta tierra aislada recogí la sangre de casi 2.000 personas. Allí, fue cuando descubrimos que su sangre contenía un secreto extraordinario, un marcador antiguo. Lo reconocí de inmediato. Casi todo hombre en Europa Occidental lo llevaba. De Noruega a España. De Irlanda a Austria. Entonces, mis ancestros europeos no tomaron la ruta obvia desde África a través de Medio Oriente. En lugar de eso, atravesaron el Asia Central hace 40.000 años. Fue por eso que tardaron tanto tiempo en llegar a mi tierra natal. ¿Pero por qué lo harían? ¿Cómo fue que mi antigua familia del Medio Oriente terminó aquí, en esta espesura? William Calpe piensa que una vez más el clima jugó un papel crítico. Mundialmente, tienes sequías, incendios forestales, pero al año siguiente tienes mucho pasto y muchos animales de pastoreos. Y esa es la oportunidad para los humanos que sobrevivieron a la catástrofe. Y oportunidad significa alimento. Afinando sus habilidades de cacería y adaptándose a las temperaturas más frías, estos cazadores africanos siguieron las praderas hasta el actual Kazajstán. El descubrimiento del marcador centroasiático cambió nuestra comprensión del viaje realizado por los primeros europeos. ¿Pero fue Europa el único destino para estos formidables cazadores centroasiáticos? ¿Acaso su viaje los llevó a alguna otra parte? Ampliamos nuestra búsqueda y nos encontramos con una sorpresa aún mayor. El marcador parecía estar dondequiera que lo buscásemos. Desde Europa, a través del Asia, Rusia, Norte y Sudamérica, la lista parecía interminable. Develamos un secreto asombroso. Si África fue la cuna de la humanidad, entonces Asia Central fue su maternidad. Un bazar, un océano de rostros. Y uno puede decir tanto a partir de un rostro, ¿o no? ¿Dónde estamos ahora? Podríamos estar en cualquier parte del continente de Eurasia, pero de hecho estamos en el corazón mismo de él, en Asia Central. China está a unos pocos kilómetros en aquella dirección. Afganistán a unos cientos de kilómetros hacia el sur. Este es realmente el punto de cruce, la parte central del continente de Eurasia. Y regresé por una razón muy especial. Oculto entre las muestras de aquellos 2.000 centroasiáticos, había un individuo extraordinario. Su nombre es Niyasov y desciende directamente del hombre cuyo ADN hace 40.000 años incurrió en un ínfimo error de ortografía, el marcador centroasiático. Este marcador genético se extendió a través del hemisferio norte y fue heredado por más de mil millones de personas. Ramas de los ancestros de Niyasov salieron a poblar Europa, partes de la India, Rusia y América. Pero la familia de Niyasov se quedó siempre aquí. Analizar su ADN por primera vez fue un momento extraordinario. En un instante supe que acababa de descubrir algo muy importante. Ahora vamos a reunirnos con él. Tras casi 2.000 generaciones, Niyasov aún vive en Asia Central. Estoy emocionado por encontrarme con él ahora que comprendo cabalmente la historia que lleva en su sangre. Pero con una guerra rugiendo a menos de 300 kilómetros en Afganistán, cruzar la frontera podría ser algo peligroso. Estamos a un kilómetro del puerto fronterizo ahora. Esperamos poder cruzar sin problemas. Es una visita muy breve. Oímos que Kazajstán cerró sus fronteras debido a la situación en Afganistán. Posibles refugiados, posibles militantes islámicos. La situación es bastante delicada ahora. Estamos a unos 500 metros del puesto. También sabemos que no podemos filmar o tomar fotografías en estos puestos fronterizos, así que con suerte no notarán que lo estamos haciendo. Vamos a tener que camuflar la cámara, seguramente. Esconde esto. Están anotando todos los números de los pasaportes. Muy interesados en el mío porque soy americano. Y porque ya estuve aquí varias veces antes. Porque estuve en el Cáucaso. ¿Quién sabe? Tal vez no me dejen pasar. Y quizá no llegue a ver al hombre cuya sangre develó los secretos del viaje más grandioso de la historia. Sí, ya me vio. ¿Cómo voy a salir de esta? Estoy tras la pista de un hombre cuya sangre cuenta la historia del viaje más extraordinario de todos los tiempos. Los hijos del gran ancestro de este hombre se convirtieron en americanos nativos, europeos, asiáticos y rusos. Algunos hasta llegaron a la India. Pero me detuvieron en una frontera cercana a la zona de guerra. Luego de cuatro horas de negociar, nos permitieron cruzar a Kazajstán. Estamos en camino. Dejamos Kirguistán del Este cerca de las nueve de la mañana de hoy. Y ahora son las nueve de la noche, pero estoy muy entusiasmado. Estamos a punto de entrar a conocer a alguien que juega un papel crítico en nuestra comprensión de la historia genética de Eurasia. Él nos proporciona una línea directa hacia los ancestros de la mayoría de los europeos, americanos nativos y muchos indios. Así que, vamos a verlo. Voy a quitarme los zapatos. Este es un momento extraordinario. Puedes hacer descubrimientos en un laboratorio, pero ponerle cara a un marcador tan antiguo como este, bien, para mí es verdaderamente fascinante. Quizás sea más bajo que yo, pero es un gigante genético en nuestra historia. Voy a tener que hacer mi discurso sobre la sangre de todos modos. Espero que no se aburra con él. ¿Qué sucedería si le dijera que su sangre nos transporta hacia atrás en la historia 40.000 años? Su linaje nos regresa a los primitivos centroasiáticos, antes de los uigures, antes de los pamiris, antes de los tahiks, la primerísima gente que vivió aquí. ¿Sabe qué es el ADN? ¿Vos sabéis que es el ADN? Sí, oye hablar de él. Es la huella, es su manual de instrucciones, es como hacer otra versión de usted. ¿Se da cuenta? Ahora, lo que estuvimos estudiando se conoce como el cromosoma I, y es una pequeña pieza de ADN que realmente no hace mucho, excepto que hace que usted sea hombre. Entonces usted obtuvo su cromosoma, I de su padre. ¿Esta es una fotografía de su padre? ¿Y de su abuelo? ¿Del padre y su abuelo? Es grandioso. Fantástico. Entonces, ese es su linaje, su cromosoma. Y pasó de él hacia él y hacia usted. Ahora bien, si vamos un poco más atrás, partimos de usted a su padre, a su abuelo, al padre de su abuelo, y así sucesivamente retrocedemos unas 2.000 generaciones. Si hacemos eso, llegamos a un solo hombre. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, entonces, usted, por ejemplo, un hombre, un hombre que vivió en Asia Central del Sur. Hace unos 40.000 años. Ahora bien, este fue un hombre muy importante porque él es el ancestro de los europeos, de los americanos nativos y de muchos, muchos indios. Entonces, puedo decirle con absoluta certeza que su cromosoma Y y el cromosoma Y de él estuvieron aquí desde hace 40.000 años. Gracias. Eso significa que mi sangre es pura. Felicitaciones, pues. Una sangre bien interesante. Está muy agradecido que viniera de tan lejos. Muchas gracias. El pobre hombre creyó que un doctor venía a decirle que tenía cáncer. Con razón luce tan aliviado. Genéticamente tan cerca, pero desde aquí, en el Asia Central, los descendientes del abuelo ancestral de Niyasov se aventuraron para brindarnos una increíble diversidad de aspectos. Un grupo viajó al oeste por las planicies del Asia para convertirse en los primeros europeos. Pero una rama de la familia de Niyasov llegó a las Américas. Sus hijos son los nativos americanos, desde los Inuits hasta los Incas. Para llegar hasta aquí, debieron embarcarse en un viaje hacia extremos climáticos más allá de todo lo que soportaron antes. ¿Recuerdan la era glacial? Ellos caminaron directamente hacia su amargo corazón. Algunos de ellos aún están allí. El antiguo marcador de Niyasov aparece en una tribu nómade en lo profundo del Ártico ruso. Los llaman los Chokshi y son sobrevivientes de la gran migración a las Américas. Los Chokshi no son exactamente fáciles de encontrar. Viven en el extremo nordeste de Rusia. Para llegar hasta allí, tuve que venir a Moscú. Estamos a mitad del invierno y este es el único lugar donde se puede conseguir un vuelo que vaya a cualquier lugar cercano. Encontrar a esta tribu no va a ser fácil porque son nómades. Espero que los Chokshi puedan mostrarme cómo aquellos cazadores centroasiáticos sobrevivieron a un viaje a través del corazón de la era glacial. Pero el vuelo es apenas el comienzo de mi viaje. Volamos hacia el este desde Moscú, unos 8.000 kilómetros y eso es todo. El final de la línea, un sitio llamado Anadir, un viejo asentamiento ruso. Nos adentramos en el continente para ver al pueblo Chokshi, pero no sabemos cómo vamos a llegar hasta ellos. Los Chokshi viven a unos 700 kilómetros al norte, dentro del círculo polar ártico, donde las temperaturas descienden hasta 70 grados centígrados bajo cero. Para mí, la única forma de acercarnos es por helicóptero, pero me dicen que el tiempo por allá cobró fuerza de tormenta y todas las aeronaves aterrizaron. Es una maravilla que la gente pueda vivir aquí hoy. Hace tanto frío que deben construir todo sobre pilotes para proteger a los edificios del congelamiento. Me alojan en el quinto piso de un departamento vacío en el pueblo. ¿Cuánto tiempo estaré aquí? Es lo que todos nos preguntamos. Los Chokshi son lo más cercano a los primeros viajeros árticos que puedo conseguir. Estoy desesperado por ver cómo viven aquí. Ni siquiera tienen calefacción o electricidad, pero si el tiempo no mejora, tal vez jamás pueda averiguarlo. Hace cinco días que estoy aquí. Realmente no pude elegir un peor momento del año. Me dieron toda esta vestimenta del Ártico, así que no me congelaré. Lo más frío que he sentido es la congeladora del laboratorio. Uno suave 20 grados bajo cero. Eventualmente recibo el llamado que estuve esperando. Hay una brecha en el clima y partimos. Esto podría no ser una misión imposible, pero seguro que se siente como si lo fuera. No conozco los riesgos que entraña la próxima etapa del viaje. De alguna forma sospecho que no quiero saberlo. ¿Cómo puede alguien vivir allí abajo? Es extraño, pero estar verdaderamente solo es maravilloso. Absolutamente increíble. Simplemente increíble. Es fascinante aquí. Es como estar en la luna. Un vuelo increíble. Una de las cosas más hermosas que vi jamás. Precioso. Realmente bellísimo. La próxima etapa es un viaje en autobús hasta un pueblo llamado Amgema. 200 kilómetros dentro del círculo polar ártico. El aire es aún más frío, pero al menos tienen casas. Son casi las 5 de la mañana y la temperatura es de 25 grados bajo cero. Pasamos la noche aquí en el pueblo de Amgema. Ahora nos dirigimos hacia la tundra. Es un viaje de unas 6 horas en uno de estos. Un tanque ex-soviético. Primero tengo que averiguar en cuál de ellos debo ir. ¿Aquí atrás? El equipo. Nos hará falta. Mi guía aún no llegó, así que partimos sin él. Nos encontrará más tarde cerca del campamento de los Chokshi. Aquí vamos. El autobús parte. Los veré en la tundra. Sé que podemos llegar a su área general por nuestra cuenta, pero los Chokshi son nómades y jamás encontraremos su ubicación exacta sin nuestro guía. Realmente espero que aparezca. Finalmente aparece. Y estoy a punto de aprender otra lección sobre resistencia humana. Estuvo caminando durante los últimos 6 días y noches para encontrarme. Bladlin, ¿tú eres de esta aldea, Bancarem? Sí, estoy de la aldea de Chokshi. Y caminaste. Entonces, desde Anguema nos dirigimos hacia el oeste subiendo por el río durante tal vez 100 kilómetros hasta encontrarlos. Sí, es correcto. De acuerdo, fantástico. Siento que voy a tener que dejar de estrechar la mano. Quiero demasiado mis dedos. Otras 6 horas de esto antes de alcanzar a los Chokshi. Pero dada la maratón de 6 días de Bladlin, ni siquiera puedo quejarme. Esta colorida ropa contra el frío no es suficiente. Bladlin me prestó su sombrero. Este es un lugar extraordinario. Es como un universo paralelo donde el agua no existe. Toda está encerrada en forma de nieve y hielo. Me siento deshidratado, frío y exhausto. Bladlin, en cambio, ni siquiera lleva guantes. Es mejor que me reponga. Después de todo esto, quiero estar en mi mejor forma cuando conozca a esta gente. Además, este no es lugar para enfermarse. Casi llegamos. ¡Qué alivio! Hace por lo menos una hora que no siento mi nariz. Parecen tan complacidos de vernos, o tal vez, solo sea curiosidad. No creo que reciban muchas visitas. Ya puedo sentir otro apretón de manos congelado acercándose. Hora de alardear un poco con mi ruso de escuela secundaria. Me llamo Spencer. Me llamo Victor. Victor. Ellos pasan su vida bajo temperaturas que me están paralizando. observando a mi alrededor, estoy luchando por comprenderlo todo. Tal vez seamos hermanos bajo la piel. Pero ellos son obviamente diferentes. De alguna forma son capaces de manejar mejor al frío. Y Nina Jablonski, ¿sabe por qué? Los Chuck Cheese son un clásico ejemplo de lo que en biología se denominan las reglas de Berman y Allen. Esto es, en un clima muy frío, el área superficial del cuerpo se reduce y el largo de los apéndices se reduce. Entonces la gente tiende a tener brazos y piernas más cortos, dedos más cortos y un tronco más corto y redondeado para reducir el área superficial a través de la cual se puede perder calor. De esa forma, son hornos maravillosos para preservar su propio calor corporal. Y necesitan cada parte de calor corporal que puedan conseguir. El interior de sus tiendas es solo un poco más cálido que el exterior. Oh, esta es una yaranga. Lección número uno en supervivencia Chuck Cheese. Coma y beba todo el tiempo. Me muero de hambre, así que... ¿Qué hay de comer? ¿Esto es reno? Excelente. Me gustaría probar un poco, ¿sí? Claro. La dieta Chuck Cheese está casi enteramente basada en reno. Usan cada parte del animal para su subsistencia. Con estas temperaturas nada se desperdicia. Jamás comí carne de reno. Sabe muy bien. Se parece a la de vaca, pero es más rica y alta en proteínas. No coma con el cuchillo porque hace frío y su lengua puede... ¿Pegarse el cuchillo? Sí. Bien, de acuerdo. Entonces, como con los dedos. Es importante aprender estas cosas. Luego de la cena me voy a dormir. Estamos dentro de una típica casa de los Chuck Cheese, conocida como Yaranga. Hecha de piel de reno y pilotes de madera. Me estoy congelando aquí. Hay hielo cubriendo el interior. Hace unos 30 grados bajo cero afuera. No puede estar mucho más cálido aquí dentro. Y aquí es donde voy a pasar la noche. Dentro de una de estas. Que es una especie de tienda dentro de otra tienda. También hecha de piel de reno y pilotes de madera. Veo que el decorador de Elvis estuvo aquí. Es como un reno aquí dentro. Me dijeron que durmiera aquí, sin bolsa de dormir, sin mantas, solo las velas y el calor corporal para mantenerse cálido. Hora de dormir. Pero créanlo o no, cuando las temperaturas caían hasta los 50 grados bajo cero afuera, el interior de la yaranga me mantuvo cálido como una tostada. Lección número dos en supervivencia, Chukchi. Trabaje duro y no se detenga. Cuando los renos avanzan en busca de nuevas pasturas, los Chakshi los siguen, igual que sus ancestros hace miles de años. El ir y venir de la vida Chakshi está determinado enteramente por los renos que tienen, lo que comen, la ropa que usan, hasta las casas donde viven. Todo viene del reno. Y en esta época del año, la vida se pone bastante difícil. Entonces el rebaño avanza para poder arañar su subsistencia de esta tierra cubierta de nieve. Lo que estamos viendo ahora es la aldea empacando para seguir al rebaño. Arreando a los renos y sacando algunos del rebaño para que puedan arrastrar los trineos con las tiendas. Arreando a los renos y sacando algunos cercanas. Víctor y su familia están mudándose, siguiendo a sus renos a nuevas pasturas. Prueba viviente de que los humanos pueden adaptarse y sobrevivir en estos extremos. Y una lección sobre lo poco que necesitamos en realidad para subsistir. Pero aún hay más. Mi rastro genético me dice que un diminuto grupo de los ancestros de estos chakshis sobrevivieron para realizar un salto imposible hacia el nuevo mundo. Un periplo que comenzó con la familia de Niyazov en Asia Central. Luego continuó hacia el este a lo largo de Rusia. Y dejó a los ancestros de estos increíblemente fuertes chakshis con ansias de conquistar un nuevo continente. Pero existía una barrera aparentemente infranqueable para su ruta. Los helados brazos del mar de Bering separan a Rusia de las Américas. Estamos en el estrecho de Bering y hace un increíble frío aquí. Bloqueado por el hielo durante unos seis meses al año, ni siquiera un rompehielos puede atravesarlo. Y sin embargo sabemos que los ancestros de los nativos americanos lo atravesaron hace unos 15.000 años en el pico de la última era glacial. ¿Cómo lograron hacer semejante viaje? Seguí el rastro de los primeros humanos desde África hasta el extremo oeste de Rusia. Conocí a sus descendientes, los chakshis. Pero bloqueado para llegar a América por el mar de Bering, ya no puedo avanzar más. Pero sé que la sangre de estos pastores árticos los conecta a los nativos americanos. ¿Cómo llegaron hasta allí? En un giro irónico, la era glacial que nos sacó del África ahora le proporcionó a los ancestros de los chakshis una ruta de escape. Cuando las temperaturas bajaron y los niveles marinos cayeron, una nueva masa continental, llamada Beringia, quedó expuesta desde el fondo del mar de Beringia. Esta nueva tierra conectó al lejano oeste ruso con Alaska. Los renos buscaron nuevas pasturas. Los pocos supervivientes los siguieron, llevando a la humanidad hacia el territorio desconocido, hacia el nuevo mundo. Pero ya no podían avanzar. Sabemos que su ruta fue bloqueada por la capa de hielo que cubría la mayor parte de Norteamérica. Y detrás de ellos, las cosas no eran mucho mejores. Cuando la era glacial terminó, los niveles marinos volvieron a subir, aislando a los primeros americanos en un diminuto parche de tierra. Sin embargo, sobrevivieron. Una ruta de escape apareció. Los primeros americanos llegaron aquí hace unos 13.000 años. Y probablemente caminaron desde Alaska por un corredor que ciertamente existía hace 11.000 años, a lo largo del lado oriental de las montañas rocayosas. Quizás aún hubiera cielo hacia el oeste y el este, pero había un corredor libre de hielo por el cual pudieron caminar hasta llegar a Norteamérica. Esencialmente era un medio vacío desde su perspectiva, con muchos recursos ricos. Un viaje que comenzó en África, se dividió en el Asia Central, ahora llegaba al último continente. Durante miles de años, soportaron las condiciones más extremas sobre la Tierra. Y ahora esta rama de la humanidad encontró un nuevo hogar. Nuestros ancestros eran personas bastante fuertes. Sobrevivieron a la sequía, la hambruna y a una era glacial para llegar tan lejos. Pero nuestros resultados genéticos nos dicen que el primer grupo que cruzó a las Américas quedó reducido a unos 10 o 20 individuos. Hoy, sus descendientes llevan escrito en su ADN la evidencia de aquellas privaciones de hace miles de años. Pero cuando lograron cruzar, ¿cuál fue su recompensa? Una tierra de abundancia. Jamás tuvieron tanto. Tras 10.000 años de luchar a través de la tundra, estos cazadores árticos ganaron el premio mayor. A medida que el hielo dejaba paso a las fértiles praderas, encontraron una nueva tierra en que vivir y prosperar. Sus números aumentaron y en solo 800 años, poblaron tanto Norte como Sudamérica. Me dirijo a conocer a una antigua tribu cuya línea familiar nace en Siberia, en los ancestros de los Chachi, quienes hicieron la primera migración hasta América. Son los Navajo y viven aquí, en Cañón de Chelly, Arizona. Los indios Navajo vivieron en Norteamérica desde que sus ancestros Chachi llegaron aquí. Cañón de Chelly es uno de los sitios más sagrados. Quiero contarles acerca de la ruta genética que me trajo hasta ellos. Pero muy pronto comprendí que tenían sus propias historias de migraciones. Cuando migramos desde nuestra madre hacia la superficie de la tierra, esa es una historia de migración. Y cuando un ser surge de otro, esa es otra migración. Creemos que fuimos creados aquí, en el área de las cuatro montañas sagradas. De aquí venimos, de la tierra. En otras palabras, fuimos paridos en este lugar, al igual que todos, fuimos paridos por nuestra madre. Yo también tengo mi propia sensación de cómo podría ser la historia usando la ciencia. Soy un genetista, y todo el mundo sobre la tierra está íntimamente relacionado con el resto. Todos somos parte de una gran familia. De hecho, todos estamos emparentados con la gente que vivió en África hace solo 50.000 años. Solo son 2.000 generaciones. Me estoy volviendo muy bueno en esto. Claro que ayuda a haber traído conmigo el álbum familiar. La evidencia es que terminaron en Asia Central. Y este hombre es un descendiente directo de una persona que vivió en Asia Central hace unos 25.000 o 40.000 años. Wow. Y su ancestro es también el ancestro de la mayoría de los europeos y americanos nativos. Es un hombre llamado Niyasov, que vive en Kazajstán. Usted es la misma persona que hizo una investigación que vi en Internet diciendo que los pueblos nativos americanos están de alguna forma conectados con Europa Central. Sí, Asia Central. Asia Central. Fue un artículo que publiqué el año pasado. Bien. Es bueno saberlo. ¿Qué piensa de eso? Estaba mirando un libro de la gente de Asia Central y vi a mis primos Emmet y Abraham y a mi tía... a mi tía abuela Buggy. Dije, Dios mío, tengo familia en Asia Central. Este es el pueblo Chakshi y son sus primos lejanos. Mis primos lejanos. Aún viven en el nordeste de Siberia. Los visité hace poco. Oh, son los que están con los renos. Con los renos. Sí. Renos, sí. Los vi en la televisión. Sí, su hogar se parece un tepi. Mi historia sobre el viaje del hombre no sorprendió a estos navajos. La idea de la migración fue central a su propia historia de la creación desde el comienzo de los tiempos. El punto es que finalmente estamos reconociéndonos los unos a los otros desde el reino científico y desde el reino tradicional diciendo que el rompecabezas está comenzando a encastrar. Y nos complementamos mutuamente. Y nos complementamos mutuamente. Nuestra investigación me dice que la última etapa del viaje más grande jamás realizado pudo ser completada solo por dos o tres hombres y un grupo de apenas diez personas. Diez personas extraordinarias. Le tomó a nuestros ancestros aquellos primeros humanos unos 35.000 años realizar el peligroso viaje desde África hasta el Nuevo Mundo. Hoy, casi 500 generaciones más tarde, sus descendientes pueden hacer el viaje en menos de un día desde cualquier parte del mundo. Y cada año, durante cinco días, casi un millón de personas hacen exactamente eso. Vienen aquí, a Río de Janeiro, para una de las más exuberantes celebraciones de la vida del globo. Por eso elegí terminar mi viaje aquí. Mi viaje alrededor del mundo solo fue posible por algunas personas inusuales. los indios navajos de Caño de Cheli, los pastores de Reno-Chavchi del lejano oeste ruso, la gente en las encrucijadas del Asia Central y los aborígenes australianos. Pero todos podemos rastrear a nuestros ancestros hasta esas pocas personas que abandonaron el África hace 50.000 años. De acuerdo, comenzamos. Chicas, chicos, uno, dos, tres. Soy del Iberia, soy africano y americano nativo. Soy de Nueva Zelandia. Mi padre es galés y mi madre es griega inglesa. Soy de Dinamarca. Mi padre es danés y mi madre es tailandesa. Soy del Caribe. Mi padre es africano y español. Mi madre es irlandés-alemana. Bien, ahora a la izquierda. Soy eslovaca. Eso es todo. Finalmente, llegué al final de mi viaje. ¿Y qué aprendí? Pues, muchas cosas. Me siento humilde ante el coraje y la resistencia mostrado por nuestros ancestros. Y fui testigo presencial de la poderosa combinación de inteligencia y espíritu humano. Y ciertamente, me probé a mí mismo que todos aquellos años en el laboratorio no fueron malgastados. La historia que contiene nuestra sangre es cierta. Pero hay una lección que sobresale de todas las demás. Es una lección sobre relaciones. Usted y yo, de hecho, todos en el mundo, todos somos, literalmente africanos bajo la piel. Hermanos y hermanas separados por apenas dos mil generaciones. Los anticuados conceptos de raza no solo son socialmente divisorios, sino también científicamente erróneos. Solo cuando tomemos plena conciencia de esto podremos decir con cierta convicción que el viaje que nuestros ancestros emprendieron hace tantos años está completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!